Este martes comienza el regreso a clases en Uvalde tras el tiroteo del 24 de mayo que dejó 21 muertos en la primaria Robben, Texas, por lo que la hermana de una de las víctimas hace una desgarradora confesión, de acuerdo a la información que ha sido publicada por el portal de noticias KSAT y la agencia AP. Pero el regreso a clases no será el mismo para todos, y menos para las familias de las 21 víctimas, pues el dolor sigue presente no solo en sus corazones, sino en sus mentes. Así expresó Ángel Garza, padrastro de Ameri Jo Garza, una de las pequeñas que murió a causa de las balas que disparó Salvador Ramos. De manera textual, dijo en una entrevista lo siguiente, Esperamos que todos tengan un buen año escolar, no queremos que esto afecte a los niños más de lo que ya lo ha hecho. Ella tenía 10 años de edad y se volvió una heroína, ya que desde el salón de clases en medio de la balacera tuvo el valor de llamar al sistema de emergencias del 9-11. Entonces, el padrastro de la menor de edad tuvo más palabras de aliento para los alumnos que hoy martes regresan a clases en esa pequeña comunidad de Texas, en medio del recuerdo sangriento de ese fatal tiroteo. Queremos que todos lo hagan y traten de disfrutar la escuela. Se supone que es un lugar seguro, se supone que es un lugar donde te diviertes, se informó sobre el regreso a clases en Ubalde.